Amor, amor Que estás bailando entre la espada y la pared Que te confundes con el vino y con la sed Que merodeas en los ojos y en la piel de una mujer ¿De qué color es el amor? ¿De qué volcán está apagado o escondido? ¿De qué color es el amor? Que yo jamás lo vi pintado en mi camino ¿De qué color es el amor? Que desde el cielo al fondo del océano Te llevará y puede ser como una gota de miel o de veneno Amor, amor Que como el ave no te cansas de volar Que estás bailando sobre el filo de un puñal Que merodeas en los ojos y en la piel de una mujer ¿De qué color es el amor? ¿De qué volcán está apagado o escondido? ¿De qué color es el amor? Que yo jamás lo vi pintado en mi camino ¿De qué color es el amor? ¿De qué color es el amor? Que yo jamás lo vi pintado en mi camino ¿De qué color es el amor? Que, 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 que no puedo más Por tu amor no puedo más Más ¿De qué color es el amor?